Bueno, esta es prueba número 32. Voy a seguir con la serie de preguntas sobre el anime que estoy viendo. Le voy a preguntar su opinión sobre el personaje principal y ver qué me contesta. No, creo que no me ve. Enfoque usuario. Enfoque usuario. ¿Me puedes dar tu opinión sobre Tania, el personaje principal de la serie que estamos viendo? Sí, sí. Yo creo que Tania es un personaje complejo que muestra rasgos de personalidad contradictorios. Por un lado, es extremadamente inteligente, calculadora y estratégica, y tiene una fuerte capacidad de liderazgo. Es capaz de tomar decisiones difíciles y despiadadas en situaciones de combate y se preocupa principalmente por la victoria y el éxito. Por otro lado, también muestra un gran egoísmo y una falta de empatía hacia los demás, y es capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos.